y ahora pero se le vira encima y está aplicándole la llave de la anaconda señoras y señores la estranguladora anaconda esto pudiera ser todo señoras y señores este está este no responde Cody Rhodes y ahora le estira el brazo Roman Reigns a Cody Rhodes y le da un pisotón en la mano este derecha señoras y señores y ahora busca el contra del árbitro uno dos tres señoras y señores suena la campana se lleva el encuentro y retiene el campeonato universal el jefe trivial Roman Reigns Roman Reigns ganador de este encuentro magnífico traído aquí ustedes por Wrestle Games de video luchas ahora Roman Reigns trata de levantar a Cody Rhodes pero se defiende muy bien a pesar de haber acabado el encuentro con